hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez andamos aquí en el quebrado riachuelos vamos a agarrar cangrejos como pueden ver andamos con el chile y con el hino y vamos a ver qué tienen por ahí vamos a ver yo creo que el chile se agarró uno hasta uno vean miren están los montados cangrejos hasta bien grande vamos le vamos le chile está bueno la pesca digamos vamos le andamos echando una bolsita dale levantó el pez ahí chile tiene cueva loco no tiene y esa chiquitilla esa no tiene cueva no es nuevo ya está mochada alguien por eso con una almaja dejándole todo ahí ya que tal vez hay unos medio de las hojas no se ve nada agarraste uno Lili? un chulter logramos agarrar uno porque lo vean ahí también no hay nada chile acá melanzuelo esto no es el balino ahí a ver si le voy a agarrar un guapote ahí están los jutes vean para hacer la sopa jute a cualquier rato vamos a hacer un video de ese vamos a ir a un riachuelo que tiene mucho jute ahí anda Lino tirando el anzuelo dice que a veces agarran que es una pichira hay que hacer mucha huella porque con un suelo si se pesca no se pide ahí está no se pide hay que hacer no se pide si te pide pero no se pide ya no se pide Ahí está, miren, nos agarramos Un pescadito con anzuelas El lino, el lino, anda emocionado, ahí viene En color amarillo, ¿cómo le llamamos a ese pescado al lino? Un amarillo, no ¿Será que la dejamos ir? La llevamos, no No, pero está buena, porque como es la que repuso el pescadito Si quieres dejámosla ir mejor Si, ya puede morir No, hombre, no se va a morir Ahí está, vean Pesca de lino, dicen Yo me la llevo para la casa ¿Para qué, hombre? ¿Qué dice Chele? ¿La liberamos? Está lleno de pescadito, ¿eh? Llevo, lleno de pescadito ¿Por qué se va a morir? ¿Por qué se va a morir? No, no se lo trago Dale, dale, ahí Ya es bueno, liberamos esa amarilla Ahí una pancita trae esto Tiene mucho pescadito, ¿no? Tenémoslo ahí Vamos a ir a traer a nosotros Sí, vamos Sí, sí, sí Me dejaron sin carnaval No, no, no me estoy carnaval Esa es la de esa foto La salga pequeña, pero Vamos a ver Vamos a ver, mostrar Miren, ¿ves? Ahí onda Nos tapa bien ahí, chale Ok, vean Que ya vamos agarrando Ahí están unos cangrejos, ¿ves? Vean Vamos a ir a ver Cangrejitos ahí cangrejando Vamos al lino, va a levantar una piedra Vamos a levantar una piedra Vamos a levantar una piedra Vamos a levantar una piedra Uy, mira, mira, qué pijo Chum, te vean Aquí se metió, en esta, vean En esta, se metió Allí en esa, agarrate Ahí, le paso y le paso ahí Te vean Agarralo, agarralo, pues Lo tenés ahí ¡Ay, se te salió! ¡Se te salió! ¡Se te salió, vos! Sí, hombre ¿Qué crees que no lo miramos? Ahí vemos que salió Aquí se le volvió ¡Sí, hombre! Aquí un cangrejo, ¿qué hay? Mira, acá lo vean Ahí al lino se le acaba de ir un chuntejo Y no lo puedo agarrar Mal pescador el lino ¡Qué demorado! ¡Jajaja! Se juega el lino Sí Se juega el lino Ya se juega allá, vos Dale, vamos para arriba ¿Qué? ¿Qué, vos? Dale, dale, dale para arriba Dale, empesquen ahorita Ustedes Voy a agarrar un cangrejo un poquito Acá el lino se durmió ahí, vos Es que vos metiste la mano rápido Tenías que esperarte Le dejó espacio Es que el lino tenía que esperarse, vos Mira, ve También si viste, era mejor la muchacha Mira, chile, agarrar la bolsa ahí Para que andes echando Ahí, mira, puede ser que hay alguno En esa teorita Ah, pierde ahí Ahí estaba chucas, agua Ahí, vos Ven, que se te juega Ven, que se te juega Ven, que se te juega Con el lino voy a matar Yo voy a estar Ahí, chile Ahí se juega ¿Lo tenés ahí? No, ¿qué anda? Ya se le juega también, ya Ya se juega, ya, vos ¿Qué? ¿Cómo si son animales? Son rápidos Ahí está el chile desmuchando Dice que chunte Pero no creo Ojele, güey Lo va a ver desarmado Y lo va a ver Ay, la pierna Va a quedar armada Uy, chile, va a caer Dale, vamos Digámosle, mujer Prate, voy a tirar aquí Voy a tener chile Andate ahí, lino Con el suelo Oprate, yo voy a ir Por aquí andate Ahí está el cocotro Por ahí, andate Yo enseñé el dedo estúpido No, no, mira que lo suden A Play Store A Play Store Y andás hablando Y andás hablando Y andás hablando Ahí vas a leer Vamos a pasar por arriba, espérate, esta piedra acá está buena, ahí se va a meter y ahí va a caer el chelo, llevo el de ahí donde el hino cueviando, vamos a agarrar que es una piedra ahí vos, que es una rana, que es una rana chuca ahí, vamos a ir corriendo el hino, vamos a tener que agacharlo aquí, vamos a bajar la bolsita, pero vamos bien con la que ingresa, vamos a agarrar algo ya, allá para arriba es mejor porque es más suelto, hay menos sombra, hay mucho sombra y menos agarra yo, dale, hasta arriba aquí va porque tenga, mira, esa ve, no, tiene cueva esta, esta mira, esta tiene cueva, ve, levantala, ve, ya tiene cueva ahí, mira, dale aquí, abrila, ve hasta uno pero muy chiquito, ahí está, mira, lo enterraste, ve, ahí vean, ese está niño todavía pobrecito, eh, todavía, está en pechota, mira, ahí ve, ahí tienen ahí unos chuntes, me dejaba coger ahí, dale lino chuntes se me dejó por ahí dejate el chelo coger, ya andré una peda mierda, ahí se me ha llegado ahí estaba el tío no, pero para ti tomé con la oreja otro, ay, ya verás, loco, ahí sí nada, no no, pues sí, dale, quítala un lindo perro, para hacer fuerza ahí levantando piedras no hay nada, ni que sea una pica de agua ahí aquí hay buenos pescados, no hay razón, no hay ahí pero para sacarlos ahí, uff, difícil, mancha mira, 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 esa grande, no, mira, aquí en esta partejita vamos a ver, vamos a ver si hayamos congrejos, creo que hay piedra suelta bastante, ahí agarramos, 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 agarramos el lino ahí se metió, ese lino, que culero ahí está si, ahí se metió, pero el lino ya lo va a dejar ir, es que mucha agulla, es que mucho relajo, un camarón ahí, pero agarraste agarraste si, a mí, cuando agarraron, escucha, huevón si, para que lo vieran, que como el camarón aquí ya huevón, es que, usted es muy alocado, jombo es lindo agarraste no, amigo de puta, ojo, hijo perro y, pero, es que así, como se le tira esta grande, estas, las cajas, que aliadas, huevón se muerde el noro si va pero vos que ya se le fue ya pero es que usted es muy alocado dale venid para acá mira a ver aquí ves saquea mira a ver ya se fue el camarón levantado esta pues ya estaba me había perdido ya se imaginaste ya estaba acá a ver que esta primero de las de río ahi el chele esta pescando y el lino sigue buscando el camarón este juego otra vez el lino esta empeñado a ver que quiere agarrar el camarón a dejar que claro el abulo agarras levantaste ese chele y ver si vieja tal vez tenga ay mira esteige camaro vejejejejejejejeje hay tu perro de agua no es que le muerde el perro de agua le chele es fija relajero también lo voy a morder mira hay que tenerlo eso esta mierda si pero hay que aclarar el agua y los tangrejos no se van ay mira, viste va viste va, si va a ver si no una ranacuajo es un cangrejo mira, ya lo viste va? si, bueno agarralo, ahi esta, miren otra pesca, vean ahi esta, grate claro, mire ve, ahi esta otra belleza, miren otro bellezo cangrejo, dale, tu la bolsa vos quita la bolsa vos, aqui esta ve, ahi dejalo, eh, lo vas a matar o si lo vas a dejar, eh, si lo vas a dejar, echalo pues agarralo, ahi, es aquel, aquel nuevo, mira, echale ahi, mira, ahi, ya muelo, eh, deja eso, ya no hay nada, vamole ahi, no tiene nada vos, dejala ahí vos, veniste pa'ca, vean esta, mire chelé, bolino esa, mira ve, yo tengo ganas de agarrar, mira allá va mira, tu dios bolino, ahi queriendo agarrar un chunte, supuestamente ahí vos, aquí, mira ve, esta piedra, ahi vas a poder que agarre algo, vean nada, Lil, no se quieren dejar agarrar a los cangrejos tu ojo el peácino ¿maí? ah, que fue el peácino, dejalo, vení pa'ca bo now le echeles haciendo las piedras eh no se lo vio ni aso dale, veni a cabo que computersório, este lo llevale ye ee se hacen de la piedra abritura, híela llevo estarastra he levantado las piedras ahorita viene activo, da se levantado eh ¿Quieres saber? Esa. Con cuidado, no te vas a destripar.